Seguimos acá desde la usina del arte en el bar... ...autónoma de Buenos Aires, en este caso... Dicen que es barraca esto, no la boca, eh. Bueno, hay una gran pelea. ¿Quién me está discutiendo, el señor Juan Carlos Baglietto? Perdón, te está discutiendo un rosarino, o sea, ¿qué me importa? Que sea la barraca o la boca, da lo mismo. Bueno, ¿contento, Juan, por el premio? ¿Contento porque se volvió a hacer esta fiesta de los Carlos Gardel? Está bueno, sí, claro que sí, muy contento. Contento también, como decía León, porque esto se vuelva a repetir... ...y se festeje, y sea motivo de reunión. Muchas veces, algunos artistas, que no somos exactamente el jet set... ...o nos encontramos en los momentos alegres o en los muy tristes. Entonces, nada, ojalá tengamos muchos más momentos alegres... ...como este de la entrega de los Gardel. Se viene la segunda parte, se viene el de oro. Dicen, por lo que se habla de Radio Pasillo, que está Miranda... ...los babasónicos, a ver... No tengo ni idea. ¿Qué se dice? No, yo no tengo ni idea, yo vivo... ...yo soy de Rosario, no... No, no tengo ni idea, la verdad que... Menos mal que León no tenía más este... ...no tenía ningún este... No, y a la noche debe seguir. A la noche sí. Pero él no va al oro, porque empezó a juntar a juntar... ...y lo va a hacer la repisa ya. No, bueno, se lo merece, se lo merece. León es un tipo que bueno, que es conocido por todos... ...pero lo conocemos un poco más íntimamente... ...es absolutamente verdad, es eso. Lito no pudo estar presente. No, bueno, tiene que ver con su estado de ánimo, digamos... ...y es respetable, o sea que... ...pero en alguna medida está presente a través de la música. Y aparte está compartiendo este premio. Tal cual, tal cual. Bueno, te dejo, gracias por la nota. No, no hay por qué. Un saludito para la gente de Radio Sentidos y para Tardes Temprano. Un saludo a la gente de Radio Sentidos y para la gente de Tardes Temprano. Chau. Chau, gracias. Bueno, seguíamos acá desde la usina del arte en el barrio de Barracas... ...o La Boca, según dijo Juan Carlos Baglieto. Y por más que él sea rosarino, es palabra autorizada... ...así que no voy a andar discutiendo. Una nueva entrega de Para Tardes Temprano para Radio Sentidos. Una nueva nota para compartir grandes exponentes de la música en esto... ...que es la entrega de premios Carlos Gardel, edición 2012, acá desde la usina del arte. Mi nombre es Sebastián El Tano Coppola.